Muy buenas noches, señores, ¿cómo están? Bueno, yo estoy emocionadísima después de casi cuatro meses de trabajo con todo este equipo, esta gran responsabilidad honrada de ser seleccionada por el comité organizador para presidir este torneo. Bueno, agradezco la masiva asistencia de la fanaticada de nuestros equipos y felicito el esfuerzo de cada uno de los equipos por estar con nosotros. Franklin, nuestro viceministro de deporte, un fuerte aplauso para él. Venga de una vez, Franklin, en representación del ministro de deporte. Qué honor tenerlo aquí, un vegano como Adolfo. Adolfo, desde que ve un vegano le brillan los ojos. Yo me voy a llevar del juramento del jugador del CUP, que fue super flash y rápido, no voy a hablar mucho. Aquí vinimos a jugar, aquí vinimos a aprender la cancha, aquí vinimos a activar el deporte en el municipio de Los Alcarrizos. Y gracias al apoyo incondicional del Banco de Reservas, hoy tenemos un torneo de lujo. Así que yo quiero pedirle un fuerte aplauso al Banco de Reservas y a nuestro administrador, Samuel, mi gran amigo Samuel Pereira, por apoyar el deporte, por apoyar a los jóvenes. Quiero también darle la bienvenida a mi amigo, ex colega, porque yo fui diputada, Sandro Sánchez. Un fuerte aplauso para nuestro diputado y que nos acompañe, por favor, a la mesa, que también es parte de este comité organizador. Gracias, Sandro. Muy brevemente, señores, decirles que con esta experiencia, al vernos una vez más aquí, después de un año y tantos meses, como decía Samuel, nos emocionamos mucho, metimos mucha pasión, quisimos hacer algo bien vistoso, bien organizado, bien bonito, como se lo merece la gente de Los Alcarrizos. Agradezco el honor y el privilegio de poderles representar en este año. Deseo que este sea el inicio de muchos torneos exitosos para nuestro municipio. Ahí está en M&M mi gran amigo William Cabral, que debo reconocer su asesoría, apoyo y acompañamiento durante todo este proceso, pidiéndome de que una, de que cuatro más, no, yo no caigo en ese gancho. Hay que dar la oportunidad a los otros. En fin, señores, vamos a disfrutar, vamos a trabajar arduamente en estas semanas, dedicando la pasión, le entrega el amor por el deporte. Y entregarse, señores, a los jugadores que están ahí, entregarse con pasión. Molleja, que yo no pensaba que iba a jugar, mírelo ahí, señora Molleja, que va a jugar. Está activo. Así que disfruten, gracias por acompañarnos. Y lo que queremos todos y todas es que nos veamos este juego. Así que a la cancha y a jugar, a prender la cancha con la candela. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias, Gloria Reyes, por esas palabras tan motivadoras para nuestros jugadores. Gracias.